Pero no era todo, que no necesitaba amor para ser feliz Que todo lo que yo tenía me llenaba Y que no había nadie que me hiciera cambiar de pensar Pero llegaste tú a mi vida, cambiando todo en mí Y ahora que no te tengo, lo dejaría todo por tu amor Yo soy un pobre millonario, sin tu amor Yo tengo todo y no tengo nada, si no estás tú Yo soy un pobre millonario, sin tu amor Yo tengo todo y no tengo nada, si no estás tú Pobre millonario que camina en la deriva Tu beso soy mi cura para sanar la herida Con un pétalo de rosa mi corazón te bachitó Vuelve mi vida, necesito tu amor Y por ti la primavera se convierte en invierno Lo que siento por ti es puro y no te entiendo Que en la noche me da ropa la desilusión Y me siento solitario en esta habitación Tanto amigo nuevo, tanta gente que en la nera Y imprimido por tu boca, casi casi pierdo la vida Millonario no es el que el amor siempre evita Millonario es la persona que menos necesita Es que soy un pobre millonario Sin tu amor, no tengo todo y no tengo nada, si no estás tú Es que soy un pobre millonario Sin tu amor, no tengo todo y no tengo nada, si no estás tú Todo lo que veo y algo me recuerda a ti La canción de su luna, yo solo me acuerdo de ti Quintina es igual, el cielo se ve mejor Cuando tienes su luna llena, que estar contigo me vuelve el corazón en venena Incluso si le pago fácil, solo para con tu gorra Que la fortuna no se acabe y el problema se resuelva ¿De qué sirve ser un millonario? Si no tengo tu amor, ni tu corazón Que me vale tu material, si no te tengo junto a mí Es que soy un pobre millonario Sin tu amor, no tengo todo y no tengo nada, si no estás tú Es que soy un pobre millonario Sin tu amor, no tengo todo y no tengo nada, si no estás tú Automática, la A y la C En el Arquimus, el ejército, no siga Porque sin tu amor no valgo nada